Y bueno chicos, bienvenidos, ¿cómo están chicos? Qué gusto tenerlos. ¿Qué tal? ¿El Viva Quito? ¡Viva Quito! Aquí tenemos un representante quiteño. Usted es quiteño, yo también soy quiteña. Así que Viva Quito y hay que celebrarlo con música, Miguelito. Chicos, Angelito, ya te cambié de nombre. No hay problema, estamos hoy estrenando una nueva canción aquí. Siempre venimos a ver estrenando acá. Qué lindo, eso es bueno. Siempre es nuestro, ustedes son como que nuestro amuleto de la accidente de suerte. Entonces, gracias a Dios vamos a darle esta canción que es un mix bailable de fin de año. Qué chévere. Que es celebrando los 19 años del Grupo Milenio. Y los chicos que también tienen cosas que hayan haciendo. A ver, cuéntenos chicos. Bueno, contentísimos porque también estamos nominados para una premiación en otro medio de comunicación. Y estamos pidiendo pues el voto de toda la gente, de todas las fanáticas que han seguido durante toda esa trayectoria del Grupo Milenio. Y como dijo Angelito, pues el día de hoy estrenando un tema nuevo. Buenísimo, buenísimo. Súper alegre como siempre, les caracteriza. ¿Sí? Oye, claro que sí. También queremos comentarle que el fin de año vamos a estar pasando con toda la gente de Galápagos allá en la isla de Santa Cruz. Qué lindo. Esperen a su Grupo Milenio por allá en Galápagos en 31. Qué rico, o sea, fin de año en Galápagos. En Medio Vista, en la ciudad de Las Cruyavistas, en Santa Cruz. Vamos a estar allá despidiendo el año y recibiendo el año con todas esas buenas. Lindo, yo pasé un fin de año en Galápagos y la energía es tan linda porque es tanta naturaleza, es preciosa. Así que disfruten chicos que así lluevan muchas bendiciones más para el 2021. Y que viva Quito. Y nos quedamos con Milenio y bailando por supuesto. Y que viva y que festeje la capital. Bienvenido chicos. Gracias. Nos despedimos con música. ¡Gracias!